Desde hace 100 años celebramos el Día del Maestro en Bolivia, en honor al maestro Modesto Místico. Modesto es considerado el padre de la educación en Bolivia. No solo se encargó de mejorar la educación de los niños, creando escuelas y realizando un trabajo excepcional en el ámbito educativo, sino que también vio la importancia de que los maestros bolivianos se superaran. Para ello impartió conferencias donde se implementaban nuevos métodos pedagógicos. Gracias a su dedicación y compromiso, la educación en Bolivia se fortaleció en todos sus aspectos. Al igual que Modesto, nuestros maestros actuales continúan transmitiendo su sabiduría y fortaleciendo los pilares de nuestra sociedad. Un abrazo a todos nuestros mentores. ¡Feliz Día del Maestro!